¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 A decir a la paz, sonríe y duerme en brazos Mi papá te regala su cuna Dormir a blancas lunas que bendimos en paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser una luz Que ilumine mi sendero para verme con su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Eres un sueño que se ha enterrado y nadie explod Con la venia del eterno para estar en el cielo de amor Ay, 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 ay Tatiana, yo te amo Tatiana, ahora se vuelve mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Acumplidos del baño, subiendo el peldaño Te hará llorecer Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser una luz Que ilumina mi sendero para verme con su amor Es un ángel que el amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto real y no es flor Te hará llorando de mi tristeza la felicidad Y no es flor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Es especial de parte de Papito Desde la distancia Esto suena así Será tal vez tu día más deseado Una ilusión en el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eras niña Y este día vivirás de prisa Estrenarás tu juventud con eso Que temblarás al presente en un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas Sé que te harán lo feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán lo feliz Que te harán lo feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Y el aplauso bien fuerte Bien bonita Sí, señor Continuamos de hermosas canciones Vamos con esto, sí, señor ¿Y ellos? ¿A todas, a todas, a todas, a todas? No sé, ¿qué sea? ¿Por qué si bajaron y tacó la niña? ¡Que baje! 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 ¡No, y no sé! ¡Sí! Apaguen la luz Porque vas sin luz Estas nochecitas En la oscuridad Con seguridad Se oye más bonita Todos cantamos Y felicitamos En este tu día Te acompañaremos Toda esta noche Viva la alegría Demos un abrazo Feliz Demos un abrazo Por amar Que la noche sea para ti Y para nosotros Y ver Que si nadie quiere beber Que si nadie quiere tomar Seca las botellas A ver ¿Qué es lo que nos vas a invitar? Ya prenden la luz Ya queremos luz Ya queremos verte Mucho muy feliz Quiero muy feliz Con tu buena suerte Hoy en día Mañana Nos trajimos flores Con las mañanitas Ahora vas a la luz Y un abrazo Con las nochecitas Demos un abrazo Feliz Demos un abrazo Por amar Y que la noche sea para ti Y para nosotros Y ver Que si nadie quiere Que si nadie quiere Seca las botellas Que lo que nos vas a invitar Y un abrazo bonito Bueno, bueno Llegó el momento Las palabras En la quinceañera Tiene algo de pronto Para decirle a papito A la familia presente En esta noche En esta noche A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está el más Con llorar? A ver A ver A ver A ver es que gracias a todos pero hablé por el micrófono y pues gracias a mi papá no me espera bueno, ¿qué faltó? yo voy, gracias a todos bravo el que no tenga copa ni modo es que venga, preste esa copa para la hora tío, díganos para orar el tío, el tío, el tío no está al final no, 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 mi tío es la rebrana, mi socia a ver, ponga el rebrana el tío, ¿quiere decir algo? ahí se escucha el micrófono allá, allá estar, estar, estar me quería perder en este momento espero que disfrutes que estás en buenas manos te amo mucho, mucho, Ian bravo que hable el hermano también ah, pues no me resta sino decirle que Dios me bendiga y espero que esto sea el comienzo de algo muy grande para su vida feliz cumpleaños saludos 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 bueno, seguimos de hermosas canciones vamos con esto en tus 15 años ah, bueno, listo claro que sí suena la bonitud y no es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años, mi niña Que los cumples son muy felices Solo te pido, mi niña Que no olvides, soy tu niñez Tampoco a estos viejitos Que a ti te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedas sorprender Quiero que sepas, mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace 15 años, mi niña Tú nos alegras de al nacer Hoy nos alegras a todos Y empiezas a ser mujer Dígame atrás tantas cosas Tus huevos en tu niñez Que no esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Déjenle fuerte el aplauso A la princesa de la casa Hace 15 años, mi niña Tú nos alegras de al nacer Hoy nos alegras a todos Y empiezas a ser mujer Dígame atrás tantas cosas Tus huevos en tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Fuertes aplausos para ella Fuertes aplausos para ella, por favor Bueno, seguimos de canciones Vamos con otra en especial Queremos preguntarte ¿Qué te gustaría escuchar? La que mona, la que mona Tenemos en tu día Copa de Champagne También tenemos por ahí Yo te esperaba Esa, esa, esa Yo te esperaba Claro que sí Esa, esa, esa Mami, ya 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 Yo te esperaba Y vería mi cuerpo crecer Mientras buscaba En el hombre que vivía En el espejo De la noche llena de perfil Contigo lento Jamás soy tan feliz Moría por sentir Tus pierdecitas fráquitas Pateando en la oscuridad Y mis tres años Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Debería dar el respaldo En la cima del mundo Yo te esperaba Y me ha quitado Si vas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerte de miedo Le rogamos Le rogamos Que lo que te dé Que llegaré Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuerpo Seños de color Rezaba sin parar Días en el calendario Solo tú me puedes Esperar El morro Se cayó Pero tú no es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darse una mano Yo te esperaba Imagínate Imagínate Si no es el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Le rogamos De lo que te haré Que llegaré Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo Me miraba Mientras Yo te amaba El aplauso bonito Por la princesa Y así se despide Su madre chica Hermoso Muy feliz cumpleaños A todos Que ya los bendiga Que sean muy felices Hasta la próxima ocasión Chao, chao